que tal banda de dna verde nutricion good fit su amigo victorrea hoy tuvimos nuestra sesión de pectoral trabajando 5 de la mañana sin carbos en ayunas por ahí trabajamos nuestra primer biserie que fue preceso lateral al frente luego preceso lateral hammer inclinado trabajamos en la última serie drop set subiendo pesos lo más pesado de ahí seguimos con una tres serie que fue listos apertura con mancuernas lo presa y mismo mancuernas y lo hicimos un press con barra z trabajando la boca nada más comprimiendo comprimiendo las fibras musculares del pectoral para darle más calidad de ahí cerramos con crossover crossover polea baja bajando y siendo más musculado para trabajar la parte baja del pectoral y apertura agachado para trabajar toda la fibra y extender el hongar todo el pectoral esto fue dna evoluciona victorrea y fb pro br nutrición ánimo banda 2 2 2 3 2 2 4 4 5 5 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!